ya nos están escuchando ya nos alcanzan a ver a todos buenas noches a todas buenas noches a todos y todas chamele como me escuchan como me escucha bien bien si se verifica verificar no 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 todavía no estamos al aire ahora sí ahora sí es puyol es puyol es puyol no si fuera una griega por una griega chile en estos momentos los momentos en las ocho de la unión acá en colombia y queríamos y queríamos empezar de una para los que no para los que no saben nada que son totalmente desentendidos que fue lo que pasó ayer en chile bueno ayer tuvimos una primera etapa de un proceso constituyente más institucional que fue el plebiscito donde la población de chile y no la población de chile no solo los chilenos 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 un porcentaje de extranjeros en el país tenían derecho a voto en el país tenían derecho a voto entre ellos un hombre importante de colombiano votaron en el plebiscito si querían o no querían o no una nueva constitución una nueva constitución y una segunda papeleta donde podía decidir el órgano que iba a redactar esta constitución una convención mixta que es formada 50% o iba a ser formada 50% por parlamentarios en ejercicio y un 50% o no es electo para ese fin que es el redactor de una nueva constitución en caso de salir a prueba obviamente la primera boleta y una segunda opción que finalmente apareció que es la convención que es la convención constitucional donde el 100% son electos para ese fin para una nueva constitución desde este domingo tuvimos el plebiscito estaban convocados a votar a 14 millones de ciudadanos ciudadanas y finalmente con una participación un poquito más del 50% salió la opción a prueba y la convención constitucional casi por un 80% las dos opciones por tanto un resultado muy abrumador a la opción de una nueva constitución y que es el inicio que es el inicio de este proceso constituyente más institucional pero que en paralelo obviamente corre otro proceso constituyente que viene de hace muchos años que viene a cuestionar los cimientos institucionales de este estado profundamente neoliberal y desigual en abril tendremos ahora ya si definitivas a la convención constitucional pero entre medio lo que va a ser el constituyente también vamos a tener otras elecciones por lo tanto bien interesante lo que se viene al futuro de Chile muy bien muy bien yo tengo una yo tengo una yo también me dice que está escuchando está viendo está viendo si ya le pregunté ya le pregunté me escuchaba mejor pero no ha sido respuesta entonces me van confirmando me van confirmando que van escuchando y todo bueno yo le tengo una pregunta Héctor sobre cuándo empezó todo este proceso porque yo sé que este proceso no empezó de año pasado sino que viene de mucho atrás entonces que nos relató un poquito desde cuándo desde cuándo fue mucho de movimiento de los pingüinos que fue un movimiento muy fuerte bueno yo creo que bueno yo creo que es difícil saber cuándo inició el proceso constituyente y ahí claro las diferentes opiniones políticas lo sitúan en momentos determinados la pata más institucional dice inició en el acuerdo del 15 de noviembre donde se sienta el gobierno actual y el digamos los partidos que lo apoyan con una parte de la oposición se sientan y trazan la ruta institucional del redactado de una constitución sin embargo yo creo que hay que situar el proceso constituyente o de donde venimos en lo que significó el golpe de estado cívico militar del 73 al presidente popular Salvador Allende y que marca una ruta autoritaria hacia el neoliberalismo una ruta por las armas hacia el neoliberalismo que se plasma en la constitución del 80 redactada en una dictadura y también en la salida de la dictadura en el 88 donde hay este plebiscito donde de nuevo una parte de la oposición pacta con el aparato del régimen la salida digamos institucional poco después de un atentado que casi le cuesta la vida al dictador Pinochet entonces trazan esta ruta del 88 que es básicamente democratizar en algunos puntos el régimen pero sin tocar la matriz del régimen que era el modelo económico y la constitución y hasta el día de hoy seguimos con la constitución del 80 hay un momento de exclusión al movimiento popular a las organizaciones progresistas más vinculadas a la transformación social durante los 90 sin embargo ese modelo concertacionista de salida a la dictadura ese modelo pactado institucional con los años va caducando y especialmente la aparición de una nueva generación que es la ya nacida en democracia por así decirlo ya nacida en la dictadura y que tiene unos episodios unas primeras batallas unos procesos de regulación muy interesantes que como tú bien señalabas en el 2006 la revolución de los pingüinos donde esas generaciones están secundarios un chico muy joven de 14, 15, 16 años luego tiene un segundo capítulo ante esas demandas negadas que en el 2006 fue un proceso de movilización finalmente cerrado por arriba tiene un segundo capítulo por así decirlo que es 2011 que es la movilización de estudiantes universitarios ya en la misma generación la nacida en finales de los 80 principios de los 90 que ya es universitario y que tiene dirigentes muy interesantes como Camila Vallejo Carol Cariola Giorgio Jackson Gabriel Boric que finalmente luego son elegidos diputados en el año 2013 pero que también de nuevo hay un intento de cierre por arriba ¿no? de satisfacer algunas demandas ahí ya se hablaba de nueva constitución de garantizar derechos ¿no? de abrir los candados que había dejado la dictadura ahí es el segundo gobierno Bachelet donde sí traza una línea más reformista más de profundizar la democracia en Chile sin embargo la derecha con todo el abarataje mediático económico político incluso militar aborta todos estos procesos de reforma llega a Piñera en 2018 victorioso esto ya ha pasado esta ola reformista ya pasó pero hay una de nuevo los pueblos nos señalan que caminan igualmente ¿no? y que no le puedes poner en mi país dicen puertas al campo ¿no? pero como ponerle puertas a un río ¿no? el río sigue corriendo y se va a ir por otro lado y finalmente esa misma generación del 2006 del 2011 ya trabajadores muchos ya de 30 años hace levantamiento o rebelión por el concepto de lo que ocurrió en octubre de 2019 que finalmente abre la puerta a este proceso constituyente que está en disputa también por supuesto ¿no? entonces es difícil yo creo calcular cuándo inicia el proceso constituyente pero tiene episodios y etapas y avances y retrocesos por supuesto bueno teníamos como un problema ahí de retorno de eco pero ya ya lo arreglamos eh yo quería preguntarle ahora pues una cuestión como más personal su merced eh es catalán cierto catalán y comunista que hace un catalán comunista en Chile eh pues militando en el partido comunista chileno y militando por una nueva constitución en Chile bueno ahí hay diferentes momentos también yo soy de de una familia bueno de los derrotados de la guerra civil española eh con detenidos desaparecidos también de la de esa época y que aún están enterrados en cunetas en esos cien mil desaparecidos que tiene España eh también familiar que pasaron por la cárcel de lo que significó la dictadura eh y luego una generación marcada o en concreto mi mi abuela eh marcada por lo que es cristianos por el socialismo eh que también funcionó yo sé que en América Latina tuvo un punto muy fuerte pero en Cataluña también eh y de ahí el vínculo ¿no? con el partido creció en un ambiente comunista eh o vinculados a los movimientos sociales eh no todos militantes comunistas pero sí digamos a la izquierda más transformadora y llegó a Chile un poco producto de la crisis del 2008 en España que fue una crisis muy profunda eh que expulsó a un millón de españoles que tuvimos que salir ciudadanos españoles eh y por eso llegó a a Chile ¿no? por eso llegó a Chile en 2016 yo me reivindico como catalán me siento catalán nunca me he identificado como español lo que no significa que no pueda compartir un un marco común de estado con otros pueblos del de lo que es actualmente el reino de España pero sí me me identifico como catalán hay una imprecisión yo no soy militante del partido comunista porque los extranjeros no podemos militar en partidos políticos en Chile pero sí participo en la federación exterior de de lo que es izquierda unida en realidad que es el la coalición donde está integrada el partido comunista de de España pero aquí formalmente no no milito porque no puedo legalmente militar bueno a mí sí me parece muy interesante por sobre todo porque eh digamos hay un diálogo eh entre lo que ha estado ocurriendo lo que ha venido ocurriendo en América Latina por lo menos en los últimos 20 años y lo que también está ocurriendo en Europa por lo menos desde la crisis del 2008 eh esa esa tradición republicana y esa tradición un progresista como que dialoga la una con la otra y se alimenta mutuamente yo le preguntaría ahora sobre todo por el tema migrante porque es algo que también compartimos tanto acá como allá cómo se vive en Chile cómo si usted le ve alguna relación con lo que se está viendo en Europa y sobre todo porque acá en Colombia pues yo creo que eso va a ser una discusión de los próximos dos años y sobre todo en las elecciones del 2022 si me escuchaste yo creo que hay profundas sí medio cortado pero te escuché no sé ustedes me escuchan a mí cierto se escucha perfecto se escucha perfecto solo que hay un reclamo solo que hay un reclamo cuando uno termina de hablar o ex metrópoli finalmente hacia América Latina y por lo tanto la población que llega finalmente de América Latina a Europa de África o de Asia bueno la discriminación es muy profunda y el racismo estructural sigue muy vinculado a esa visión colonial que por desgracia en España aún sigue muy presente en la derecha pero en la institución española en sí hacia América Latina en concreto esa visión de nosotros de la civilización en el caso de América Latina claro es un fenómeno bien nuevo la migración interregional en el caso de Colombia un país que tiene millones de colombianos en el exterior que no estaba acostumbrado a recibir grandes flujos migratorios al país y que se encuentra con este flujo en concreto de Venezuela con todo lo que significa las dificultades y en el caso de Chile es un poco similar un país que era históricamente expulsor de gente durante los 70 80 de esa dictadura cívico-militar pero luego también por motivos económicos durante los 90 Chile tiene un millón de ciudadanos en el exterior que es un número importante pensando que es un país chico es un país de 18 millones pero claro los últimos años empieza la última década en realidad empieza a recibir un volumen muy importante de migración producto también del modelo económico chileno donde se asienta y se esparce hacia América Latina el neoliberalismo la entrada de capital extranjero fuera de la región empieza a llegar gente de Perú de Bolivia de Argentina y también por supuesto de Colombia en el caso de la migración colombiana hacia Chile hay yo creo una característica muy grande y es que si uno lo mira en términos de refugiados en Chile el 60% de los refugiados en Chile son colombianos luego le siguen los sirios y posterior ya vienen otras nacionalidades Turquía si no me equivoco sobre todo kurdos y por ahí alguna alguna se me fue ahora cuál era la lista pero el 60% es Colombia eso seguro por lo tanto tiene características de lo que significa también el conflicto armado en Colombia y también lo que significó que Chile fuera país acompañante del proceso de paz entonces bueno tiene características propias la migración interregional yo creo en el caso de Europa es un tipo más complejo y más brutal en realidad mucho más brutal donde vemos 3000 personas que mueren ahogadas en el Mediterráneo todos los años un una vale una 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 no una acotación una acotación una acotación una acotación ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? Bueno, mientras Andrés organiza su micrófono Este tema del milagro chileno, usted cómo lo explicaría Muchísimas personas, de hecho, en Colombia Consideran que la dictadura fue una bendición para Chile Y eso tiene que ver con los indicadores económicos y demás Y, por lo menos, hasta el año pasado, cuando uno daba estas discusiones Como en el ámbito colombiano, siempre se colocaba a Chile como un ejemplo De por qué no se debía seguir un camino alternativo ¿Qué le diría a esas personas que siguen colocando a Chile como un ejemplo? ¿De por qué no seguir un camino alternativo? Claro, Chile era... De hecho, Piñera, unas semanas antes de lo que significó el 18 de octubre En una entrevista que le hacen en un canal nacional Él dice, Chile es un oasis Que era el momento donde estaban las elecciones en Argentina En Brasil estaba Bolsonaro haciendo sus locuras En Perú acababan de disolver la Cámara En Venezuela está la situación muy complicada con Guaidó En fin, toda América Latina bien revuelta Y Piñera dice, Chile es un oasis Yo creo que Chile, especialmente en la década de los 90 Y la primera década de los 2000 Se sitúa como ese paraíso neoliberal Como esa alternativa viable para la derecha latinoamericana Es decir, un país donde la desigualdad es brutal Donde los índices de ganancia de la élite son brutales Y sin embargo la gente no protesta Porque les permiten Especialmente, y hay un elemento clave en la economía chilena Les permite aumentar su consumo Pero a través del crédito Es decir, el endeudamiento de las familias trabajadoras en Chile es brutal Ya no solo el acceso a la vivienda Sino, por ejemplo, el acceso a la educación O el acceso incluso a bienes de primera necesidad Hay gente que se endeuda para comer Entonces, a través de ese crédito blando De esa estabilidad institucional que habían creado A propósito de excluir a miles, millones de ciudadanos chilenos Permitía un acceso al crédito infinito Donde había crecimiento económico Y una desigualdad brutal Pero la gente no protestaba Por lo tanto, claro, se alejaba de esas Digamos, de esos movimientos sociales De esas masas Tomando el poder De esos procesos de transformación En América Latina Y Chile era como el último baluarte El baluarte viable El oasis Que decía Piñera Pero era un oasis ficticio en la realidad Y creo que cualquier extranjero que vive en este país Sabe que el abuso en esta sociedad es brutal Y que es una sociedad Profundamente violenta Quizá no tan directo como en otros países En el caso de Colombia Pero sí una violencia estructural muy fuerte Donde aquí hay personas que literalmente se mueren de hambre Literalmente trabajan 50 años Y cuando se jubilan no tienen ni para comer O literalmente si tú no tienes para pagarte la salud Te mueres en la puerta del hospital O un chico de 18 o 19 años que quiere ir a la universidad Tiene que endeudarse con un préstamo de más de 20.000 euros 20.000 dólares, perdón Por lo tanto, claro Era una realidad ficticia en realidad Era, bueno, el consumo a través del crédito Y eso hoy está profundamente cuestionado En otras palabras Era un oasis como para las élites Para los empresarios y los sectores Económicos que siempre han tenido el poder No era un oasis para los sectores populares Le preguntaría ahora sobre todo Por esas coincidencias Por esas coincidencias entre Chile y Colombia Porque, digamos Colombia tiene un modelo económico muy similar al chileno Y a partir de esas coincidencias Usted O bueno, no usted Sino más bien El movimiento social y popular en Chile ¿Qué es lo que busca cambiarle a la constitución actual? ¿Absolutamente todo? ¿O si ustedes preguntan ¿Hay algo que se quedaría? ¿El modelo constitucional que se quedaría? Bueno, yo creo que Tienen características similares en términos económicos Pero el caso de Colombia Yo creo que es bien particular En la política interna Ahora, yo creo que En la esfera internacional Sí que ambos países O al menos en las últimas décadas Se han situado como Los aliados estratégicos Las barreras de contención Para Venezuela Para Argentina Para Bolivia Para Ecuador Esos Pistas de aterrizaje Y a veces literalmente pistas de aterrizaje Para aviones de otros países ¿No? En el caso de Chile y de Colombia Por lo tanto, yo creo que En la esfera internacional Sí que se han posicionado muy similar De hecho, la relación Duque Y Piñera Ha sido muy buena En los últimos años Recordamos que En el show de Cúcuta Con El presidente Encargado Juan Guaidó ¿No? El Presidente Ficticio De Venezuela Los que acompañan En esa operación Que hicieron en Cúcuta Con el intento de Intervención Extranjera En la frontera Los dos que acompañaron A Guaidó Fueron Duque Y Sebastián Piñera Ni siquiera Macri fue Ni siquiera Bolsonaro fue Ahora, en la política interna Yo creo que Es Es muy diferente ¿No? La realidad De los De los dos países En términos En términos De la política interna Ahora, sí creo que La constitución Permite O la apertura De una nueva constitución Redactada a una nueva constitución Permite abordar Algunos elementos Sobre todo El rol del Estado Como garante de derechos O no En el caso de Chile Muchos de los elementos Queda como Estado subsidiario Es decir, como un Estado Que garantiza La libertad Del acceso a la educación Garantiza la libertad Del acceso a la salud No garantiza El derecho a la salud No garantiza El derecho a la educación Pero que garantiza La libertad Y eso se permite Obviamente Visto de un punto de vista Económico O privado Ahora Yo creo que En el debate Respecto a Colombia En el marco Constitucional Que lo hemos hecho harto En los últimos meses Respecto a lo que significa El proceso constituyente Pues el caso de Colombia Yo creo que es Un buen ejemplo De que la constitución Puede ser muy bonita Pero que en la práctica Pues no lo aguanta todo Entonces Yo creo que es una De las grandes dudas Que nos genera A todos El proceso constituyente Puede ser muy bonito El redactado Pero en la práctica Ser otra cosa Y en el caso de Colombia Yo creo que es Que es así La constitución colombiana Que he podido estudiar Harto este último año Tiene aspectos Muy interesantes Muy de avanzada En términos de derechos Por ejemplo Para los pueblos indígenas A propósito Que fue la minga Hace poquito Que la estuvimos siguiendo Desde acá Un ejemplo Para los pueblos originarios De Chile Pues sin embargo La violencia Hacia las comunidades indígenas Es tremenda En el caso de Colombia Eso es muy importante Lo que usted señala De hecho Muchos autores Califican a la constitución Colombiana Como una constitución Esquizofrénica Como con una cara Neoliberal Y una cara muy Progresista En términos de derechos Sociales A eso sume La otra cosa Y es que la constitución La han reformado Desde el 91 hasta acá Por lo menos Unas 40 veces Entonces Pues no es suficiente Pues como usted Como su merced señala Con una nueva constitución Sino que también Hay que tener Las mayorías En los estamentos De poder Y ahí vendría Mi próxima pregunta Usted lo dijo Lo que pasó ayer No es una situación Como de llegada Sino que es como El comienzo O la apertura De una lucha Muchísimo más complicada ¿Qué va a pasar entonces? ¿Usted qué cree Que va a pasar En lo que viene? Bueno yo creo Que es un poco De adivinar De adivinar Saber que se viene Porque de verdad Nadie pensaba Por ejemplo Que ocurría Lo de octubre de 2019 De verdad La cosa estaba Muy tranquila Y el movimiento popular Estaba en En claro retroceso De lo que había significado La derrota Respecto a A la elección De Sebastián Piñera Y creo que al menos Es O bien Comparando Con otros procesos Creo que es muy importante Ver quién acompaña Especialmente En los primeros años A la constitución Es decir ¿Qué gobierno Vamos a tener En los primeros años En el redacto De la constitución Y ahí El caso de Bolivia El caso de Bolivia Sin Evo La constitución Hubiera sido papel mojado En el caso de Ecuador La constitución Sin correo Hubiera sido papel mojado Como fue finalmente Por desgracia Para Colombia Una constitución Muy bonita Pero que lo tuviste Isa Uribe Y la reventó Básicamente Entonces En el proceso Que viene Para 2021 No solo vamos a tener La elección A constituyentes Y ahí es muy importante Ver la mayoría Que se configura Sino que vamos a tener Las elecciones municipales Las elecciones A gobernador Regional Que van a ser El mismo día Que la elección De convencionales Pero luego A final de año Tendremos las elecciones Presidenciales Legislativas Y senadores Por lo tanto Ahí es muy importante Saber Quién va a ganar Y para Miedo de las élites De este país Podría el candidato Mejor Por lo tanto En el marco De una nueva constitución Y la presidencia De un integrante Del Partido Comunista Chileno Pues desde luego Las profundizaciones Van a ser Importantes Pero también La confrontación Por supuesto Y la resistencia De la élite También para mí Es clave Ese tema Del papel Que juega La protesta Social En esta clase De transformaciones Aquí en Colombia La protesta Social No se entiende Como un derecho Realmente Se entiende Como Pues como Terror Hace un poco Más de un mes Vivimos una masacre En Bogotá De más de 13 personas Más de 70 Civiles heridos Por balas De la policía Y de toda Esa situación Lo que salió Fue un montón De gente Diciendo Es que Hay un montón De vándalos Que se merecen Lo que les pasó Y demás Ahorita Estamos Como en esa disputa De Pues de cómo Hacemos para Democratizar este país Y entonces Yo le pregunto ¿Con qué Significantes Atacaron Los repertorios De protesta Que fueron Determinantes En este último año Para llegar A este momento Del plebiscito? ¿Cuáles fueron Esos significantes Con los que Los atacaron? Bueno Muy similares Al caso de Colombia Yo pude también Seguir Obviamente De la distancia Lo que significaron Las protestas En Bogotá Por amigos Y compañeros Que son de allá O que residen allá Y muchos De los elementos Que les decían Eran los mismos Que utilizaban En Chile Desde que son Terroristas Infiltrados Hasta que son Vándalos Que no tienen Nada que hacer Hasta que Son financiados Por Maduro Así que el repertorio En general No es muy original Ahora creo que De nuevo En Colombia Es muy diferente La protesta En Chile Tú bien lo señalabas En el caso De Colombia Bueno La protesta social No está garantizada En Chile Creo que un poquito más No es perfecto Pero creo que un poquito más Entonces Creo que ahí Nace la diferencia Entre los dos Entre los dos países Pero originales No lo son Si las élites De América Latina No son muy originales No son muy originales Pero se agarran Al poder Con toda la Con toda la Violencia Con esa Y bestialidad Posible Y entonces Ahí yo me Pregunto Sobre todo O bueno Yo no sé Usted Como lo lee Pues esta situación Que ocurre en Chile Pues el nuevo momento Del MAS En Bolivia O sea Como leer Lo que ocurre en Chile En estos momentos Como enclave continental ¿Será que estamos Como En un segundo aire Del progresismo Latinoamericano O estamos más bien En un momento Como decisivo De disputa Entre esas élites Que al parecer Habían Pues recuperado Lo que habían perdido En los últimos Dos años Bueno También es Un poco Futurología ¿No? Pero Desde luego Lo que es evidente Es que Esa Voluntad De ponerle fin A la era Progresista ¿No? A la década ganada Lo antes posible ¿No? Y ese nerviosismo De la élite Por acabar Lo antes posible Con los diferentes Procesos Bueno Eso finalizó Macri duró Cuatro años En Argentina Se acabó Se acabó Correísmo Está a las puertas De unas elecciones Y veremos Cómo le va A pesar de Haberle puesto Tantas trabas Legislativas La posibilidad De que finalmente Van a ir El más Después de la jugada Que le hicieron El año pasado Vuelve con más fuerza Que nunca Y se abren Otros escenarios En el caso De Chile Que en la primera Década No estuvo presente Y el caso De México El caso de México Como una potencia Económica Y de población En América Latina Muy profunda Y que en la anterior Década Pues tampoco había estado Me explico Todo lo contrario Entonces yo creo Que En términos históricos Es las fluctuaciones Que se dan Y como También creo que La gracia de América Latina Es como se entiende Como continente Yo recuerdo Por ejemplo Cuando Hubieran las movilizaciones En Ecuador A principios de octubre Del 2019 Las movilizaciones De los pueblos indígenas Fundamentalmente Luego se dan Y eso gatilla También Mucha gente Estaba atenta A lo que pasa En Ecuador Gatilla las protestas En Chile Y poco después Gatillan en Colombia Yo recuerdo Una imagen De una manifestación No me acuerdo Si era en Cali O en Bogotá Una gran ciudad De Colombia Que ponían El baile De los que sobran Que el baile De los que sobran Es una canción mítica De la izquierda chilena Entonces Como todo el continente Se entiende Pero creo Y ese es mi pronóstico Aunque con los compañeros Colombianos Siempre peleamos harto Creo que Viene una década Donde países Que han estado Por fuera De los procesos Democráticos Populares Transformadores Se ponen a la cabeza En el caso de México En el caso de Chile Y yo creo Y esa es mi proyección Que en el caso De Colombia También vamos a tener Prontamente Una alegría A veces me dicen Que soy muy optimista Pero ¿Qué quieres que le diga? No, pues a mí me alegra Mucho que tenga ese optimismo Porque uno desde acá Adentro muchas veces Lo ve muy complicado De hecho Usted lo ha mencionado Varias veces Colombia Parece como la excepción A la regla Pero sobre todo Por la situación De conflicto armado Y pues todos Estos procesos De paz Fracasados Pero yo Yo personalmente Creo que Que por lo menos Este proceso Permitió Ampliar la discusión Más allá de Pues del enemigo interno Y demás Le quería preguntar Algo que bueno No sé si lo va a considerar Considerar futurología Pero Pero hay estrategias Hay estrategias Diferentes De unificar A los De unificar la región Digamos En los últimos años Se intentó concretar La alianza del Pacífico Y pues esa alianza Entre Chile Colombia Y México Hace unos dos Tres días Estaba leyendo Una entrevista Que le hacían El nuevo presidente Bolivia Luis Arce Y una de las primeras Cosas que dice En la entrevista Es que estamos Muy pendientes De nuestros compañeros Argentinos De lo que va a pasar En las elecciones Ecuatorianas Ya estamos hablando Con nuestros compañeros Mexicanos ¿Cómo Usted ¿Qué crítica Le haría A estos procesos De integración De los últimos años A la O ¿Qué autocrítica Deberíamos hacernos De esta manera Como nos intentamos Integrar en los últimos años De cara Hacia el futuro ¿Cómo construir Una América Latino En los próximos años Para enfrentar Lo que viene? Bueno Yo creo que Es una pregunta Complicadita No te creas Yo creo que La autocrítica Es que finalmente Te lo derriban Te derriban Muchos procesos Mercosur El Alba Incluso Telesur Hoy En riesgo También De un ataque Económico Y político Muy evidente De aislarlo Como una televisión Ya estos son Los venezolanos Los bolivarianos Es parte Del proceso De integración En el caso Por ejemplo Antes que hablábamos De migración Mercosur Permitía La ciudadanía Latinoamericana Que era fundamental Para la migración Interregional Gobierno Piñera Lo primero que hace En el proyecto de ley Que hoy está planteando Es eliminar La visa Mercosur Eliminar la ciudadanía Latinoamericana Y ahí creo que Tocas un tema Muy importante Que es la integración De América Latina En la consolidación De un bloque económico Político Cultural Que es la gran disputa También lo peleamos Harto con los compañeros Colombianos Yo no creo que En América Latina La disputa sea Izquierda o derecha Sino que la disputa Es patria o colonia Es así De simple Y la gran disputa Es esa Ahora El problema De América Latina Es que esa Burguesía nacional Para mí Esa derecha patriótica No existe No hay derecha patriótica Cosa que por ejemplo En Europa sí existe La democracia cristiana De Merkel Es la principal Defensora De la Unión Europea Dice Que si no nos salvamos Entre nosotros Nos vamos a la mierda Nos van a comer Y incluso en España Existe una derecha patriótica Que al menos defiende Los intereses del país Claro Con una visión Que no es la nuestra Pero Pero se cuadra Con ciertas cosas En América Latina No En América Latina Es una derecha Es una derecha Profundamente reaccionaria Vende patria Y asesina Entonces Claro La autocrítica Es esa No poder consolidar Los procesos Que yo no creo Que estén muertos Yo creo que El ALBA Mercosur Y todo lo que significó Sentaron unas bases Que son muy difíciles De derribar Incluso culturalmente No Yo tampoco creo Que estén muertos Sobre todo Si hay voluntad Política Cualquier proceso De unidad Se puede retomar Y de hecho Mejorar Ahora yo le quiero Preguntar Sobre todo Por 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 Bueno Ahorita lo decía Patria o colonia Pero Muchos Muchos creen que O lo leen De otra manera Como Es que estamos Cambiando un imperio Por otro Ya no queremos Tener unas relaciones Económicas Con Estados Unidos Sino más bien Con China y Rusia ¿Sí? Cuando usted dice Patria o colonia ¿Qué se refiere Exactamente con patria? Sobre todo ¿Por qué? Porque es que Desde la derecha Patria como un tema De bandera Y de hacerse matar Por la bandera Un tema más Militarista Y Pues Una cuestión reaccionaria Entonces Cuando se refiere a patria ¿A qué se refiere? Y ¿Cuál es su lectura Como De esos diferentes Potencias Que tienen intereses En nuestro continente? Claro Cuando me refiero A patria o colonia Que es un término Que utilizan los argentinos Y que en España Tampoco se entiende Pero yo lo hablo más De una lógica De autodeterminación De los pueblos Finalmente De un país Garante de derechos Garante de bienestar Para sus ciudadanos Tampoco entiendo Patria como Besar la bandera Y matarse por Y matarse por un himno Eso no es patria Eso es una Idiotez Ahora Claro Efectivamente También se da En el contexto Actual Donde Estados Unidos Está muy debilitado Aparece una superpotencia De la que Yo creo que todos Desconfiamos En general No porque lleven La odio y el martillo Significa que Ya son los nuestros Llegaron a salvarnos Pero si habré Otras posibilidades Creo que la política Exterior de China Es muy diferente A la política Exterior de Estados Unidos En términos económicos Obviamente También te interesa En la región Ahora yo no creo Que podamos hablar De imperialismo chino O sea Imperialismo para mí Es tirar bombas Sobre la moneda Imperialismo para mí Es poner bases En Colombia Eso China no lo va a hacer China no va a poner Una base militar En Colombia Entonces Creo que tiene Muchas diferencias Finalmente China no deja de ser Un país también Colonizado Un país también Que parte de un atraso Feudal Hasta hace 50 años Muy importante Entonces Bueno No confío No creo que va a ser La salvación Porque creo que América Latina O se salva por sí misma O no va a ningún lado Pues puede que no Puede que China No nos bombarde Pero pues China Nos está inundando Con dinero O sea La crítica que le hacían Precisamente a Rafael Correa Era esa Como que Está cambiando El petróleo ecuatoriano Por los billetes Chinos Y Acá en Colombia Por ejemplo En Bogotá El gobierno chino Está montando Una embajada Gigantesca Va a ser Va a ser Va a ser El centro De operaciones Diplomáticas De China En Latinoamérica Le compraron El edificio Al estado colombiano El edificio Era de un narcotraficante De los 80 Y era una propiedad Tan costosa Que el estado colombiano Llevaba 30 años Sin saber a quién vender Se le llegaron Los chinos Y colocaron La plata Y ya están levantando La embajada gigante Ahí Entonces Me vuelvo y le repito ¿Usted cree que China Pues no es cambiar O sea No es cambiar Un imperialismo Por otro O una dominación Dura Por una dominación Blanda? Posiblemente Posiblemente Yo creo que Bueno No hay Muchas veces No hay alternativa Tampoco Yo creo que Claro Cuando Correa Por ejemplo Yo recuerdo Y compartí en ese momento Cuando estaba Correa En el gobierno Con muchos compañeros Ecuatorianos Y que eran críticos Al correísmo De teleizquierda Y me planteaban Esta misma crítica Y le decía Bueno ya ¿Y qué hacer? ¿Me explico? O sea Tú puedes plantearte Un modelo alternativo Económico Pero una transformación De una estructura económica Como la de América Latina Que viene consolidándose 500 años No lo vas a hacer En un gobierno de cuatro ¿Me explico? Y si no miremos A Cuba O a Venezuela ¿No? No lo vas a hacer En cuatro Un cambio de matriz Productiva estructural De un modelo Que viene 500 años Implementándose Y que es heredero De la colonización Entonces Bueno En el marco De la política internacional Pues tienes que jugar A mí Rusia No me gusta nada Putin me parece Un facho insoportable Pero Pues te da otro juego ¿Me explico? Tener dos alternativas Siempre es mejor Que tener una Porque pueden negociar Un poquito más Ahora Pues tampoco es Seguramente No es lo mejor ¿No? Y eso que dices tú Bueno Del poderío chino Obviamente se siente ¿No? Se siente en América Latina Pero también se siente en Europa A propósito de la crisis Que viene arrastrando Desde 2008 ¿No? Como se implanta Como una superpotencia Ahora yo le agradezco Que al menos no tiren bombas Pues es un avance No Evidentemente es un avance Pero Entonces Volvamos a Chile Volvamos a Chile Hoy todo el día He visto memes De Gente de la derecha Colombiana Compartiendo trinos De Gustavo Petro Y Nicolás Maduro Felicitando al pueblo chileno Y compartiendo al mismo tiempo Imágenes De Titulares De los tiempos De Salvador Allende Que decían Más o menos Algo así como Tenemos harina Para tres días Algo así No sé No tuve como el tiempo De comprobar Si el titular Era cierto o no Yo creo que Yo creo que hay Demasiados vasos Comunicantes Entre la derecha Latinoamericana Precisamente Por eso es que Se repiten Todos estos discursos De Chilesuela Y de que nos vamos A volver Venezuela Y reducir la protesta Social a terrorismo Igualar Todas estas violencias ¿Usted cuál cree Que es la lectura Sobre todo En clave De 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 cuál va a ser La respuesta De la derecha chilena En los próximos meses Y Aquí a la constituyente Bueno yo creo que Hay una diferencia Con la derecha Colombiana A propósito De lo que significa El conflicto armado Yo creo que Después del domingo La derecha chilena Salió Muy tocada Muy muy tocada Porque ellos sabían Que iban a perder Pero ellos aspiraban A que al menos Tuvieran un porcentaje O de votación Cercano al 40 O superior al 40% Que les permitiera Bloquear todo Que es lo que ha hecho La derecha Durante 30 años De hecho Bloquear todo Desde Bueno El aparataje Institucional Electoral Pero también Claro Desde los poderes Económicos De los poderes Mediáticos Pero claro Pierde Por un 20% ¿Explico? La opción de la derecha Ayer tuvo un 20% De votos Ganó solo En 4 comunas Del país De 300 y pico Comunas En 4 Que son Las 3 de la región Metropolitana Más adineradas Y la Antártida Chilena Que es Una base militar Es la única Que gana Entonces sale Una derecha Muy tocada A las puertas De las elecciones Municipales Y gobernadores Y presidenciales Del año que viene Donde le va a costar Mucho resituarse Mucho resituarse En el mapa Y yo creo que Ya están evaluando Cómo van a perder Las elecciones Sin salir más tocados aún Yo creo que ese es El cálculo Que hoy está haciendo La derecha A diferencia de Colombia Donde por desgracia El plebiscito Pues Quedó como quedó ¿Explico? Entonces Bueno Vamos a ver Cómo Cómo se reconfigura Pero siempre Dentro de una profunda crisis La derecha Que ya la arrastraba Desde octubre del 2019 Con dos derechas O al menos Yo creo que hay dos derechas En Chile Muy marcadas Una más nostálgica De la dictadura Mucho más conservadora La familia Y las fuerzas armadas Lo que le llaman La familia militar Que es una institución Muy importante En este país Y una derecha Que sin renunciar a eso Digamos que quiere ir más Hacia lo liberal Por ejemplo Derecha que Plantea el tema Del matrimonio Homosexual Plantea Algunas garantías De derechos civiles Pero Tampoco cuaja Tampoco cuaja Esa derecha Esa derecha liberal Entonces Bueno Una profunda fracción Digamos Una profunda Crisis En la derecha Chilena Que no significa Que la oposición hoy Que es de la centro izquierda Hasta Los movimientos sociales Movimiento popular Y demás Este cohesionado Que también pasa Por una profunda crisis Que no soluciona Pero Una derecha Muy debilitada General Muy debilitada La verdad que fue Un palazo ayer Horrible Perdieron por mucho Por mucho O sea ¿Usted descarta Una respuesta Como la de Los 70? Una respuesta Violenta Como la de Los 70 Sí Yo creo Totalmente Totalmente Ahora La represión A día de hoy En América Latina Es mucho más sutil ¿No? Porque mediáticamente Claro Yo lo conversamos También ¿Cómo hubiera sido Octubre de 2019 En Chile Sin las redes sociales? Hubiera sido una matanza Horrible ¿Cómo hubiera sido Las protestas en Bogotá Hace un mes Creo que fue? ¿Cómo hubieran sido Sin las redes sociales? Porque las imágenes De los chicos Asesinados Y las Acciones violentas Del ESMAD Corrieron Por todo el mundo Eso Sin redes sociales Era el Bogotazo Y la masacre De De Colombia Entonces Yo creo que son Mucho más sutiles Y que tienen Más prácticas Mucho más perfeccionadas A propósito Por ejemplo Del Vínculo Entre Los servicios secretos Colombianos Chilenos Con Estados Unidos Y con Israel Que han ido perfeccionando Es una represión Mucho más sutil Mucho más sutil Pero no menos dolerosa Yo creo que es difícil Difícil Ese tanque En la calle Entrando en la moneda No Yo no creo que vaya A ocurrir así Pero si pueden hacer Presión económica Si pueden Asesinar A dirigentes sociales Si pueden Encarcelar A Políticos Que hoy hay en Chile Eso Pueden hacerlo Pero es más sutil Bueno Héctor Ya vamos Llegando a los 40 45 minutos De conversación Yo creo que hemos Hecho un balance Muy interesante De la situación Actual No solo de Chile Sino Pues del continente Hemos leído La coyuntura Como a nivel No solo Local Sino regional Y hasta global Y eso le va a permitir Bueno Le da instrumentos A muchos acá De los que nos Están viendo en vivo Para poder Formarse Su propio criterio Al respecto Yo le agradezco Mucho Pues que nos Regalara este tiempo Y Pues no sé Es un merced Que quiera decir Ya Damos Despedida No que por motivos Personales Sigo mucho Y conozco Bueno Desde mi vereda Obviamente La realidad colombiana Muy atento Siempre a lo Que ocurre Y yo Y esto de nuevo Lo comento Siempre peleo harto Con los compañeros Colombianos Compañeras Porque yo sí creo Que en Colombia Hay un Movimiento Por la paz Que a pesar Que han tratado De acallarlo Y que es muy diverso En realidad Y que tiene muchas opciones Creo que hay una generación Que va a transformar Ese país Tardo o temprano Que es un poco Lo que ocurrió en Chile 2006 2011 Y 2019 Finalmente Un proceso De acumulación Que creo que en Colombia También está ocurriendo Y lo hemos visto Lo que fueron Las movilizaciones De miles de jóvenes A propósito del plebiscito Pero también Lo que ha significado Las protestas en Bogotá Entonces Bueno Yo confío Que prontamente Sumaremos a Colombia A ese ciclo De transformaciones No Yo también confío En lo mismo Es que nosotros Nos hemos criado Como en un ciclo De tragedias Que nos toca romper Siendo felices Y teniendo esperanza Y eso es lo que nos queda Y le agradezco Pues esa buena energía Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por su tiempo Y Vamos a estar muy pendientes Y nos vamos a estar acompañando Y gracias también A los que nos Muchas gracias Nos decían Muchas gracias Por la invitación Un saludo Ahí A todos los que nos están viendo A ti por supuesto Por la invitación Y nada Ya saben que Por aquí se viene Un proceso bien interesante Pero que desde luego Va para toda la región Así que un abrazo Hasta luego Y gracias de nuevo A los que nos vieron No olviden Compartir el video Y vamos a estar pendientes De sus comentarios Y seguiremos abriendo Esta clase de conversaciones Todas las semanas A la misma hora Por este canal Hasta luego